ahí estamos este es el anuncio como siempre digo el invitado del día de hoy está ya con nosotros conectados sí, sí, sí es el señor Fabián Gallardo que bueno se va a festejar, conmemorar a través de un recital los 40 años de la trova Rosarina y bueno está aquí en Onda Verde hola Fabián, ¿cómo te va? ¿cómo les va? ¿cómo les va? sí, acá estamos con este tema de los 40 años pero bueno recién lo hablábamos también antes de conectarnos que no podemos dejar pasar en esta charla sobre todo que tiene que ver con la música rosarina con la música nacional la despedida a Gerardo Rosín yo creo que él incluso estaba fomentando y proponiendo el día de la trova Rosarina como el día que salió Tiempos Difíciles el primer disco de baile así que todo medio que se mezcla porque estamos hablando de esto de estos 40 años de tiempos difíciles que vamos a presentar acá en el anfiteatro y en varios lugares más y mezclado con esto que tiene mucho que ver porque fíjate aparte vos sabés que nosotros íbamos a ir con la trova Rosarina al primer programa de Morphy supuestamente todavía conducido por él si era que podía mañana mañana de día 13 estaba ya programada hace como un mes y pico esta presentación por supuesto que ya cuando nos enteramos que esto era bastante grave esto se suspendió y después Telefe terminó posponiendo el debut de este programa que no sé quién lo va a conducir creo que Iván de Pineda me parece pero fíjate como la fecha termina siendo como una explosión de todo porque vamos a estar la semana que viene conmemorando festejando un disco y unos 40 años que pasaron de música y acaba de irse un tipo que apoyó muchísimo esa música que nos escuchó a todos desde muy chico porque iba a todos nuestros recitales los solistas de cada uno y demás así que realmente es un día muy triste pero mezclado con esta ilusión y con estas ganas de siempre de tocar y de cantar estas canciones que amamos tanto y un poco la sensibilidad que él tenía porque yo no lo alcanzé a conocer pero sí veía en sus programas cómo lloraba con algunos temas con algunas canciones y sobre todo vinculado a a Rosario digamos cuánto hay de conexión en algunas personas como en este caso Gerardo Resin lo que puede expresar artistas artistas de su ciudad que él siempre dijo que nunca era un exiliado y que digamos qué fuerte que es cuando digo yo como vos como artista más allá de que lo conocías y demás ¿qué te pasa cuando una persona en este caso Gerardo Resin como puede ser cualquier otra que conecta tanto los sentimientos con lo musical? Sí se sienten ya tengo un montón de cosas con esto esto que pasó anoche por supuesto uno empieza a rememorar y acordarse de cosas y me acordé de algo que me había olvidado en realidad casi que hizo Gerardo que hace un rato puse algo en las redes sobre esto cuando pasó la tragedia acá de Salta Gerardo me llama por teléfono creo que fue un miércoles por ejemplo que me llamó sí a lo sumo un miércoles a la noche como máximo y me dice el sábado tengo el programa Gracias por Venir que era un programa que él tenía un programa muy lindo que lo pensaba dedicar a este tema al tema de Cade Salta y me dice mirá van a venir algunos bomberos que estuvieron involucrados algunos familiares gente sobreviviente bueno me gustaría que armes algo que tenga que ver con nuestra música con la música de Rosario me encantaría que armes una versión del tema de Rosario él había escuchado una versión que yo hice para un programa que se llamaba Cables Cruzados que junté un montón de gente y me dice podemos hacer algo parecido en vivo y le digo en tres días bueno le pongo la mejor le pongo la mejor y empecé a llamar a mí y terminamos haciéndolo con Rubén Goldín con Gonzalo Alhoras con Pablo Pino y con Franco Luciani los cuatro podían llamamos medio por teléfono así lo que íbamos a hacer porque era de miércoles a la noche a sábado quedaban dos días porque encima que juntaron dos días sí, sí fue como una serie de llamados que empecé a revolver agendas y vos sabés que el programa se grababa a la mañana temprano el sábado a la mañana o sea que teníamos jueves y viernes era poquísimo tiempo y entonces bueno me pongo con todo empiezo a mandarlos a reglas qué sé yo para más o menos armar y me llama el jueves Gerardo y me dice me gustaría que hagan un tema más un tema tuyo así uno de esos esperanzadores me dice mirá no sé que tengo canciones pero no me gustaría que hagan los días por vivir que es un tema que grabó Baglieto que yo compuse hace mucho tiempo y que sí bueno es un tema los días por vivir ya el nombre te dice un poco más o menos de qué se trata así que empiezo a llamar por teléfono de nuevo a todos los cuatro y digo hay un tema más o sea ¿cómo un tema más? estamos estamos en el horno con papas y bueno por supuesto cuatro talentosos que no tuvieron problema en terminar haciéndolo y bueno estuvimos en ese programa digo lo enganchaba con lo que me decía recién tipo muy sensible o sea que creo que lloró como cuatro o cinco veces durante el programa fue un programa realmente muy emotivo me acuerdo que habían armado una zona donde estábamos nosotros y enfrente había sillones que estaban algunos bomberos una de las mujeres que había salido en el noticiero que estaba en una ventana la famosa la mujer de la ventana creo que terminó siendo que pedía ayuda en la ventana de enfrente bueno estaba esa señora el clima era recontra emotivo entonces tocamos el tema de Rosario y casi todo el mundo realmente estaba llorando pero Gerardo yo creo que se emocionó no sé por lo menos cinco o seis veces durante los temas y ese tipo de cosas que es una mezcla de lo que también hablábamos hace un rato un tipo que producía todo el tiempo por eso un tipo de los que hace por eso pienso en todas las cosas que podría haber seguido haciendo con todas las cosas que nos perdimos en realidad porque seguramente hubiera seguido con ideas y con propuestas nuevas pero digo tiene que ver esto que cuento esta anécdota porque todos tenemos anécdotas con él todos los que más o menos tuvimos algún recorrido en común y me parece y lo decía recién porque algunos dicen bueno y todo empieza a sacar las fotos y las fotos con él yo lo veo como una demostración de cariño en realidad es como una despedida virtual pero es como ponerse a charlar con un montón de gente y contar cada uno lo que le pasó lo veo bien no lo veo como ay no empiezo a poner la foto que tengo y no realmente lo que está haciendo la gente es eso es contar cada uno sus cositas y entre todos dijimos bueno qué buen tipo que se fue qué pena que se haya ido así que todos tenemos algo para decir y por eso te decía que me parece que el viernes que viene ahí en el anfiteatro y el sábado seguramente va a ser un protagonista de esa noche porque realmente se lo merece se lo ha ganado con creces y ha hecho por la música nacional no solo por la música rosalina por supuesto sino por la música nacional algo que muy pocas veces se hace en los medios los medios siempre están apurados o sea yo he oído millones de notas que viste te preguntan dos cosas y listo y resulta que lo que venía era no sé si convenía ponerse una campera más gruesa más fina o un tipo que coleccionaba estampillas digo está todo bien con las notas todas son interesantes pero el tipo este le daba a un músico que cante cinco temas en televisión abierta entonces realmente lo que ha hecho por la música en ese sentido realmente que no tiene casi comparación la comparación inmediata es Badía con Alberto Badía que también se fue bastante joven y que hacía le daba mucha importancia a la música en vivo pero realmente lo de Gerardo yo creo que va a quedar guardado en todos nosotros y por supuesto que lo vamos a recordar siempre con mucho cariño Fabián te llevo a la trova Rosalina y estos 40 años y estos tiempos por vivir que vos decías y tiempos difíciles y te lo conecto mirando hacia atrás 40 años que que imaginaste en aquel momento de los días por venir y y que transcurrieron como como tiempos difíciles este dentro de 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 esta movida cultural Rosalina que marcó en todos lados mira yo creo que fue un principio de algo que nadie tenía muy claro que era cada uno estaba haciendo cosas yo tenía un grupo que era un poco más pop que se llamaba Boulevard también empezó antes de esto tenía un grupo con Fito que se llamaba Sueñosía que se conoció muy poco y que él era el tecladista digamos yo cantaba después se dieron vuelta y yo empecé a tocar guitarra para para su banda pero todos estábamos haciendo algo que tenía algo en común y no sabíamos bien qué me parece que nos juntó la pasión lo estamos pensando últimamente cuando nos reunimos qué qué pasó con todo esto nos juntó la pasión para mí cada uno en lo suyo y que después terminó teniendo como una punta de lanza que se llama Juan Carlos Aglieto que que fue como el intérprete de todas esas pequeñas cosas que se estaban diciendo lo que estaba pensando Abonicio cuando el mole funcionó como una maldrama funcionó como la punta de la prueba del barco ¿no? de esta de esta movida yo por ahí bueno en esa época en la primera época estaba más en la banda de Fito pero enseguida al tercer disco Juan empieza a grabar temas míos también o sea que todo se empieza a mezclar un poco en ese sentido pero de todos modos en el principio hace 40 años nos encontrábamos en salas de ensayo y compartíamos y aprendíamos lo que lo que se podía uno del otro y me parece que eso fue muy muy fructífero y muy muy bueno para todos ¿no? porque terminó siendo terminó transformándose en algo con un título como le dicen la trova rosarina sin que nadie se haya propuesto ponerle un título o sea este título salió mucho después de lo que esto pasó eso eso habla de que acá no había una intención digamos no che vamos no era gente yendo para el mismo lado gente con pasión gente componiendo gente diciendo cosas y que bueno el destino y la música y la vida y los lugares y las esquinas y las calles nos han nos han juntado y después de 40 años tuvimos la suerte bueno en realidad fueron después de 38 porque esto fue en el 2019 nos juntamos a hacer recitales junto con bueno por supuesto con Silvina Agarré con Juan Carlos Aglieto Adriana Unicio Jorge Pandermoli los seis haciendo un repertorio que tenía que ver un poco con todas estas cosas que te estoy le estoy contando y terminamos haciendo un año lleno de shows de giras divinas estuvimos en Cosquín estuvimos en el Teatro Colón de Buenos Aires en el Gran Rex acá estuvimos en el Círculo estuvimos en Córdoba Mendoza San Juan hicimos un año buenísimo que pintaba súper bien y como bueno como a todos nos pasó en marzo hubo como un rapar corte general de la luz alguien alguien apagó la llave de luz y quedamos ahí como estábamos congelados en el tiempo y bueno y ahora vuelve esta ilusión estas ganas de cantar esas canciones y de poder tener esos momentos que yo creo que son realmente para guardar porque tanto nosotros disfrutando lo que hacemos y cantando como el público que cuando le ves las caras ves que algo bueno está pasando también parece que en este show sobre todo en este de tiempos difíciles que va a haber una parte muy especial sobre este disco esos temas la gente inmediatamente te lleva cuando escuchas estas cosas te lleva a un lugar y un momento y ahí siempre pasa eso con la música o sea podés escuchar una canción y me lleva a esas vacaciones en tal lugar con vos o con el no sé con quien sea te remiten a un lugar a una persona a un momento claro lugares lugares y momentos te hace viajar la música te hace viajar en el tiempo y en los lugares y yo creo que pasa esto con este show te lleva a lugares y te das cuenta en las caras de la gente y en la respuesta que tiene con respecto a lo que está sonando y lo que está pasando son dos funciones Fabi el viernes y sábado que viene en el anfiteatro municipal Humberto de Nito exacto viernes 18 creo que es a las 20 horas está anunciado y sábado 19 también me parece que a la misma hora en el anfiteatro vamos a estar ahí haciendo estas canciones y recordando sobre todo tiempos difíciles el primer disco de Juan que bueno que fue como un hito o sea fue como el principio de todo así que ojalá que puedan ir ojalá que ojalá que lo disfruten como nosotros estuvimos ensayando el otro día y realmente la pasamos muy bien somos seis personas aparte de la banda que está buenísima que estamos ahí todos unos al lado del otro y cuando salen las cosas y nos miramos en el escenario realmente se genera un momento muy particular vos sabés que estuve en el anfiteatro cuando usted cuando se le hizo el homenaje a la trova rosalina fue en el 2019 previo a la pandemia y usted me pareció a mí como espectador en un gesto de generosidad muy grande como abrieron a muchos artistas a muchas artistas la posibilidad de participar de canciones distintas de la trova digamos como vivís esa transmisión generacional que ustedes y ese legado porque no solo el legado sino la vara que han dejado o que ustedes tienen y marcan como crees que lo tomaron aquellos cantantes cantantes aquellos cantantes y músicos y músicas que han participado y por qué surge ese gesto que para mí fue como espectador te lo digo de una alta generosidad de parte de ustedes yo creo que abrirse es casi siempre lo mejor que uno puede hacer en estas cosas que tienen que ver con el arte dejar aprender y mezclarse con gente a mí es algo que me apasiona cuando pensamos esto cuando se pensó esto bueno era una de las claves o sea me parece que evidentemente las generaciones que vienen están haciendo cosas buenísimas y es buenísimo hacer esos intercambios porque se termina aprendiendo todos terminamos aprendiendo así que me parece que las canciones no tienen como un dueño las canciones van haciendo su vida y van abriendo ese paso y me parece que es bueno abrir paso también abrir el camino a quien sea yo soy un fanático de esas mezclas y de esos cruces y de esos intercambios generacionales tengo un montón de amigos músicos con los que hemos hecho cosas mucho más jóvenes que yo yo a veces me siento un colado ahí en esas reuniones pero realmente me siento más me rejuvenecen como les digo yo cuando me reúno con esas con esas fusiones así que me parece que eso es muy sano para todos para nosotros para los que vienen para los que vendrán me parece que eso es lo último que hay que dejar de hacer es aprender y tratar de absorber algo de gente que te pueda ayudar y aportar algo así que ese tipo de cruces me parece hasta lógico y necesario así que lo seguiremos haciendo cada vez que podamos por lo menos yo te llevo a Fabián Gallardo ya artista cantante productor creativo lo de cables cruzados fue una bomba me encantó si se puede ver vos que sos un tipo inquieto y que siempre vas vas generando digamos cuestiones así digamos para la cultura rosalina para fomentar digamos producciones locales de tanta calidad si a mí cables cruzados te digo me genera mucho orgullo realmente porque lo miro y veo en el tiempo incluso en que se hizo que fue en el 2005 donde todavía las mezclas no estaban muy muy digamos no era muy común por decirte algo muchas de esas mezclas de esas cruces tuve que que insistir por ahí puedo nombrarlos o no si los nombro porque después se quedaron pero por ejemplo Popono no quería saber nada con hacer algo con el pájaro y el pájaro tampoco porque eran como estilos tan viste como nosotros los bandanos que somos el rock con los y ellos lo mismo bueno terminaron por supuesto la sala de ensayo con el pájaro tocando la batería y como pasa siempre porque la música es un lenguaje maravilloso lo que podemos hablarlo entre comillas realmente lo disfrutamos y eso es lo que pasó en cables cruzados pasaron cosas buenísimas por ejemplo el cruce de Lito Nevia con Gonzalo ellos no se conocían Gonzalo terminó formando parte de su banda a partir de ahí digo todo tuvo que ver y era una época que ya te digo los cruces no estaban tan normales como ahora que si no te cruzas es raro o sea todos los temas nuevos que vos vas a escuchar es un fit de alguien con otro ahora es muy normal pero en ese momento realmente no algunas cosas me costaban algunas más que otras pero todas tenían una vueltita todos tenían un pero ahora yo creo que nadie te va a poner un pero pero si yo por supuesto quise hacer siempre una temporada dos por diferentes razones que sigo sin tener la respuesta nunca la pudimos hacer pero lo que si ya hicimos es una especie de cables cruzados que pronto lo van a ver que si que está está realmente muy bueno está realmente muy bueno lo que tiene esta vez es que es temático con respecto a un autor y va a tener diferentes temporadas con respecto a un autor en particular en cables cruzados eran varios autores no acá está como gente de dos generaciones pero haciendo siempre temas de un solo autor te digo que los resultados hay cosas increíblemente buenas para nombrarte algunas de la gente que participó te nombra Flor Croci Pablo Pino Gonzalo Aloras Manu Piró Muñecas China Roldán gente nueva por supuesto hay gente que realmente hizo unas versiones increíbles así que muy pronto van a saber de eso porque yo como bien dijeron soy bastante inquieto y no me puedo quedar muy quieto ahora que nombraste esto de la música nueva y de las nuevas generaciones me hiciste acordar hace poquito leí un posteo tuyo donde hiciste un reconocimiento y un análisis de lo que es Nicky Nicole ¿te gusta esa música? ¿escuchás de lo nuevo a ese tipo de cantantes o ese género musical en particular que es lo que hace Nicky Nicole que es trap? Sí me gusta a mí me gusta escuchar todo realmente o sea me gusta investigar me gusta conocer para después tener un poco un panorama me dedico a esto y no puedo estar ajeno a lo que está pasando y realmente con Nicky Nicole pasa algo particular porque una vez en millones de oportunidades pasa algo diferente y con Nicky Nicole me parece que pasa eso o sea es una mezcla de la voz del carisma del carácter de la actitud un montón de cosas que se juntan una vez cada mil años no digo mil pero bueno más o menos y sucede y me parece que con Nicky Nicole sucedió es algo que bueno está comprobado porque está llegando a lugares que no llegó nadie pero hablo de nadie nadie ni los artistas más famosos de este país han llegado a situaciones que está viviendo Nicky Nicole cosas que realmente nadie pudo llegar está bien que estamos en otros tiempos está bien que estamos en un tiempo mucho más globalizado que en otras épocas pero para mí es un talento maravilloso lo demuestra en cada cosa que hace yo creo que su como su graduación para los que la necesitaban fue el Tiny Desk que hizo en vivo con unos músicos ahí que es una cosa que realmente hay que sacarse el sombrero en las grandes ligas claro es una cosa importante y me parece que hay mucha música buena es un estilo que a mí me gusta me gusta me gusta hacer incluso yo a veces juego incluso en el estudio con cosas así me encanta fusionar ritmos y demás pero yo creo que lo que la diferencia es esa esa magia que a veces se tiene y a veces no tuve la suerte de conocerla hace poco y me di cuenta al instante o sea vos te das cuenta cuando alguien tiene algo más allá de escuchar la música después fui al recital y está buenísimo pero cuando te cruzas con alguien ves que tiene algo particular esa magia y si me parece que la tiene así que ojalá que la aproveche y le dure muchísimo y disfrute mucho de esto de esto que le está pasando Fabián hiciste Babel te llevo nuevamente a decirle que sos un fanático de ese disco Babel lo escuché en el auto él tiene una fanática en mi casa yo tengo una foto con la fanática tengo una foto con la fanática con el disco ahí en la mano así que la fanática y la madre o la madre y la fanática la chiquita lo fueron a ver a Fabián digo Babel fue un disco que recuerdo cuando vos dabas notas y demás y decías que ponía mucho de vos y a lo largo de muchas historias de tu vida y fusionaste también distintas distintas a ver combinaciones musicales y demás estás preparando algo puede haber algo parecido digamos por dónde vas esa cara de Fabián de que siempre está preparando algo siempre está preparando algo obviamente siempre está preparando no pero sabes que pasa algo muy particular porque yo venía muy embalado con un material ya casi terminado cuando nos agarra nuevamente bueno el tema de la pandemia como a todos y entonces estaba mucho en el estudio pero viste con la cabeza muy rara como creo que a todos nos ha pasado era una montaña rusa había días arriba días abajo viste era una cosa media rara y cuando uno está así a veces hacer un disco es tomar decisiones cada minuto o sea si esto lo pongo acá esto lo subo esto lo bajo esto lo hago esto no lo hago o sea es una suma de decisiones producir un disco y cuando uno está así a lo mejor empieza a decidir medio raro viste porque no sé o te pones muy abajo entonces pones todo medio gris oscuro o te pones de golpe te agarra una arriba y decís quién es el pibe ese que está ahí tan arriba entonces decidí parar con eso y hacer algo irme de eso y qué mejor manera de hacer un disco pero con temas que no son míos porque ahí ya tenés un montón de decisiones tomadas el tema es así entonces lo que te queda por decidir es cómo lo haces y cómo lo interpretás y qué guiño le das entonces hice un disco que se llama Ajenos que durante toda la pandemia lo preparé y lo armé con ese peso que me saqué de encima que es que los temas están buenos porque ahí no hay duda los temas que elegí están buenos no son míos así que puedo decirlo tranquilamente que están buenos y bueno y quedó Ajenos que terminó siendo un disco que me dio muchísimo placer hacer y muchísimas devoluciones geniales es un disco en el cual yo me adueñé de algunas canciones o sea a mí cuando versiono una canción no me gusta hacer un cover de la canción sino interpretarla a mi manera con todo el respeto por supuesto al autor pero tuve ya te digo reacciones buenísimas con eso incluso tenía un tema que era de un español que se llama Pedro Guerra el tema se llama El marido de la peluquera es un tema que a mí siempre me gustó y tengo una amiga que grabó un tema mío en España que se llama Marina Rosel catalana que lo conoce a Pedro Guerra entonces la llamo y le digo si vos me conectás con Pedro Guerra porque se la quiero hacer escuchar para que más o menos viste tener la anuencia del autor qué sé yo sobre todo porque no no lo conocía y se la mandé y enseguida pero yo creo que tardó a los tres minutos que tarda el tema o los tres minutos y medio me devuelve un mensajito al toque y dice preciosa versión o sea ahí arrancó entonces digo ya ahí me sentí tranquilo me sentí tranquilo con eso y después meterme con cosas que como Piazzolla por ejemplo que realmente lo hice porque como me habían invitado al homenaje de los 100 años de Piazzolla a cantar este tema que se llama Vuelvo al Sur lo disfruté muchísimo cantándolo en el Colón y dije no no lo tengo que meter en este disco también entonces empezaron a suceder cosas muy muy interesantes con estas canciones y quedó ajenos terminado editado y bueno ya que están los invito a que lo escuchen si tienen ganas se ponen en todas las plataformas y entonces sí después de ese impas que hice para aclarar ideas me puse de nuevo con el material nuevo que me encanta que tiene ya tengo un montón de temas ya estaría casi listo pero como siempre bueno siempre falta algo pero te digo es un material que tengo muchas ganas de terminar de editar porque son canciones que me parece que representan muy bien lo que me está pasando ahora musicalmente así que pronto va a estar tuvo varios nombres en todo este tiempo así que ni lo digo ya porque lo voy cambiando semanalmente no vale la pena que te diga uno que mañana va a ser otro pero en el momento que lo edite va a tener un título que ahora está en duda este bárbaro bueno Fabián la verdad que te agradecemos para nosotros es un placer bueno 40 años de la trova rosarina y aparte digo yo esto también de salir de la dictadura el envión que sin querer queriendo sin querer queriendo la dictadura no la dictadura militar deja de hacer sonar en radios a la música en inglés digamos es fuerte digo todo esto que ustedes están viviendo y que te pasa personalmente decir che la pucha mira esto que groso que fuerte lo que viví lo que recorrí que te trae si el momento del que fui parte y soy parte si a mi me genera mi memoria viste es media media liviana entonces a veces me olvido las cosas y cuando algo me lo hace recordar digo puta cuántas cosas pasaron porque realmente te pones a ver viste y pasaron y pasaron y esa primera época como decís vos que tuvimos en general y sobre todo volviendo aunque parezca fuera un chivo pero tiempos difíciles que es el disco que vamos a presentar salió en un momento muy particular y tuvo eso que decís vos que en ese momento no se podía pasar música en inglés y ese disco se difundía un montón y la gente empezaba a absorber esas historias de una manera muy fuerte viste la gente necesitaba escuchar eso y yo creo que eso se transformó en una de las de la de los factores más importantes para que esto cumpla 40 años digamos no sé si si me explico pero esa fuerza que se generó de la gente necesitando y absorbiendo todo eso que estaba que se estaba diciendo con canciones me parece que fue el generador fundamental de que esto hoy estemos hablando de que pasaron 40 años porque si no posiblemente hubiera desaparecido también si no hubiera sido algo fuerte si no hubiera sido algo con 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 pasión con una entrega con algo para decir y me parece que tuvo que ver como te decía al principio con una punta de lanza que fue Juan un intérprete increíble un intérprete que para mí es de los intérpretes más importantes de la Argentina un tipo que cada canción que canta te la está regalando y te convence de cada palabra que está diciendo ¿no? y con todos esos autores que empezamos a dar vuelta por ahí atrás como bueno por supuesto Adrián y Fander que son dos puntales increíbles en lo que es la composición de la música argentina Fito por supuesto con todo su aporte ¿no? porque en el primer disco también La vida es una moneda es una de las canciones más emblemáticas de ese disco y después empezamos bueno Rubén con algunas canciones también como les decía antes yo empecé a meter canciones a partir del tercer disco que fue La Música Me Ayuda Los Días Por Vivir que hace un rato hablamos de uno en uno bueno todo ese camino ese barco con esa punta con esa prueba que se llamó Juan y que no puedo dejar de decir y yo creo que absolutamente a mí a veces me parece algo como que no hace falta decirlo porque ya lo sé o porque todo el mundo lo sabe pero la puerta acá la abrió Lito Nevia o sea eso quiero que quede claro a lo mejor muchos chicos no saben pero esto es así Lito Nevia fue el que inventó casi te diría el rock en castellano y este tipo de música y cuando tuve oportunidad de conocerlo que después tengo una relación buenísima con él siempre le digo que yo lo que lo que me encanta es que él abrió la puerta y la dejó abierta para que todos entremos y veamos de qué se trata todo esto así que es un principio que como te digo si hoy estamos hablando de que esto pasó hace 40 años es por algo porque en esos 40 años pasaron un montón de cosas un montón de cosas que algunas las hemos olvidado pero si esto lo estamos recordando y tenemos esta fuerza de que tenemos por ejemplo como pasa acá en Rosario dos shows que van a estar divinos en Buenos Aires ya tenemos dos shows en el ópera vamos a ir a Córdoba vamos a ir a varias ciudades a volver a hacer esto y compartirlo con la gente evidentemente es porque algo pasó es porque algo se dijo es porque algo fuerte significó estos 40 años de tanta música bueno la verdad que es un placer un placer hablamos con tiempo tranquilos sabemos que está con la agenda apretada un ratito le robamos un trato no 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 pero estamos estamos muy bien estamos muy bien me encantó les agradezco la charla y como les decía como les decía realmente para los que llegaron tarde a la nota no no puedo dejar de decir que es un día triste y lo voy a decir otra vez lo hablamos al principio pero por ahí si alguien lo agarró en la mitad y dijeron esto están hablando como si nada pasó no realmente se fue un tipo que tuvo mucho que ver con todo esto realmente es una pérdida importantísima para la música argentina pese a que no es músico y que cantaba bastante mal bastante desafinado pero realmente quiero recordarlo y quiero pensar seguro aunque no lo hablamos que lo que va a pasar el 18 y el 19 acá en el anfiteatro obviamente va a tener una dedicatoria muy importante de todos nosotros para Gerardo Rosín gracias Fabián un abrazo grande gracias 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 allí pasaba Fabián Gallardo en Onda Verde gracias gracias gracias